La envidia, por ahí dicen que el primer envidioso en la historia de la humanidad fue consumido en el fuego de su propia envidia papi La envidia es un germen en el corazón de los que envidian Los que envidian evidentemente están envidiosos El envidioso trabaja de día y de noche para envidiar más que los otros que también envidian El que te envidia no te quiere papi, el que no te quiere papi te envidia Recuerda jamás que envidiar no te amarguen la vida La vida es una y es muy corta para andar por ahí deseando lo que otros tienen Lo que otros tienen es de ellos papi no tuyo Tú tienes lo que tú te has ganado Anyway brother, el envidioso que yo sepa hasta ahora no se ha escrito nada bueno Oíte loco, el gallego presentando al enano Enemigos de mi están hablando Por la calle dinero están pagando Muchas guerras en la calle están pasando El enano ya tú sabes va pa' largo Enemigos de mi están hablando Por la calle dinero están pagando Muchas guerras en la calle están pasando El enano ya tú sabes va pa' largo Cada día a que pasa la calle está más mala Si te envuelves te matan y le meten a tu pana La calle es sincera, siempre uno se entera Hay muchos oprestados que se venden en la brea Le dan parte de billetes, se meten en problemas Te tiran de espalda pa' que nadie los vea Si los pillo en campo alegre yo les voy a dar corriente Pa' que vean lo que se siente que te sube en caliente Enemigos me quieren matar Saben que no me voy a dejar La vida no está fácil Ya te quieto, sé tranquilo No te muevas conmigo Enemigos de mi están hablando Por la calle dinero están pagando Muchas guerras en la calle están pasando El enano ya tú sabes va pa' largo Enemigos de mi están hablando Por la calle dinero están pagando Muchas guerras en la calle están pasando El enano ya tú sabes va pa' largo Recuerdo aquellos tiempos en los noventa Caminaba por la calle por mi propia cuenta Tenía pues amigos como o cincuenta Ahora ni mi mano pues no dan la cuenta Que triste es confiar en un hermano Que te envuelve y te tiran Se convierten en gusano Basura, gente hipócrita no hay duda Si te envuelve con nosotros después nos pide ayuda Enemigos de mi están hablando Saben que no me voy a dejar La vida no está fácil Ya te quieto, sé tranquilo No te muevas conmigo Enemigos de mi están hablando Por la calle dinero están pagando Muchas guerras en la calle están pasando El enano ya tú sabes va pa' largo Enemigos de mi están hablando Por la calle dinero están pagando Muchas guerras en la calle están pasando El enano ya tú sabes va pa' largo Campo alegre en la casa pa' Este es el enano Ya tú sabes chamaquito del cacerío Que no se va a dejar de nadie Yo no tengo jefe pa' Cruza pa' acá ver qué va a pasar Que te vamos a quemar Las arañas te van a picar pa' Happy Music Live Music Guaya Records Los nenes están sueltos pa' El enano ya tú sabes va pa' largo